Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre la desespera Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Le muerto tus manos al cielo Dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Y no amo su sol Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. grande que están a tus pies, que están a tus pies A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postre a adorarte No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies, que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, que están a tus pies, que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande que están a tus pies, 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 que están a No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que rendirme ante ti Mi amado, mi amado amor Nos humillamos delante de ti Delante de ti Y te decimos gracias Y te decimos gracias No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu La lluvia, derrama de tu espíritu El rocío de tu amor, llenando hoy las vidas Y cámbiame señor Y esa trompeta con sentimiento Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu pueblo señor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Manda la lluvia, el Espíritu de Dios Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que sea su oración en este momento, que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón, que sea tu oración en este momento. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu, tú te mueves en este lugar, si tú estás para consolar, para aliviar a los cartíos de nosotros. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras, que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos, no se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Oh, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh, Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Oh, Santo Espíritu Santo, oh, 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 Espí Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar. Que tu palabra fluya en este lugar. Que tu poder fluya en este lugar. Que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí. Siga adorando al Señor. Espíritu Santo, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí. Santo Espíritu Santo, muévete en mí. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hacen dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambias el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agotar Se agotar Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de sal, el velo de sal Para solo a ti mirar Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos Escobrí mi amor No puedo vivir sin tu presencia 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 Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Dime mis ojos Escobrí mi amor No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor, te seguiré No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, te amamos, te adoramos. Porque no hay Dios, pero como a tu orden. No hay Dios Amén. 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 y 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 La moción de la gloria La moción de la gloria La moción de la gloria 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 Te alabar, haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Te adoro, Señor, con todo mi ser, Dios con salmos, te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré, pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno. Te alabar, haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar. Los carros del faraón, oh, hey, hey. La, 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 la. La, 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 la. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré, que yo voy a la mar, los carros del faraón. ¡Más rápido! Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arendar Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta Sólo un poco Para deje llenar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Prendido a tus pies ¡Bah! Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré 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 Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada paso en esta vida Cada riego da mi vida Oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu sendad El camino recorrido, oh Dios Siempre has estado ahí Siempre has estado ahí Y hoy Aunque no encuentres la razón Con todo mi corazón Desde el momento Confío en tu fidelidad Confío en tu favor Confío en tu favor Con todo mi alma Y con todo mi corazón Amado por mí, oh, oh, oh. Amado por mí, oh, oh, oh. Amado por mí, oh, oh, oh. Amado por mí, oh, oh. Amado por mí, oh, oh, oh. Amado por mí, oh, oh. Amado por mí, oh, 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 oh, oh. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cuando venga la tormenta. No desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cúbreme, cuando se ha acechado por la de esa oscuridad. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que tú estás aquí, aunque no te sientas. Aunque no veas salida, sé que tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cuando venga la tormenta. No desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la de esa oscuridad. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Aleluya. Cúbreme, Señor, cúbreme. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al 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 video